¡Hey! Muy buenas a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Aquí Proxon un nuevo video en el cual voy a hacer la reseña de un cuento. Esta reseña es un trabajo escolar, así que los que estén viéndolos del canal principal no vayan a hacer burla porque es un trabajo. Así que, bueno, nada más y vamos a iniciar. El cuento del que haré la reseña es El gato ensombrerado del autor Dr. Suess. El gato ensombrerado prácticamente es una historia que narra a dos niños los cuales en un día lluviosos se encuentran dentro de casa y están aburridos. De repente un gato con sombrero llega a su casa haciendo miles de barbaridades y los hace pasar una experiencia inolvidable. Los personajes. Los personajes prácticamente... Entre los personajes se encuentra principalmente el gato ensombrerado, la hermana Susie. Cosa 1, cosa 2. Y el pez que habla y también lo que es el narrador. El narrador se encuentra en primera persona y es testigo también de todo lo que sucede ahí. Este es el personaje principal. Este libro principalmente trata de dar un contexto de lo que puede ser el desorden y al mismo tiempo el hecho de que uno debe de mantener criterio y también debe de estar apegado a las reglas. El pez prácticamente es una persona súper educada, preocupada y muy muy reservada. El gato es una persona tiene una personalidad súper loca. Cosa 1 y Cosa 2 también son una cosa súper loca. Nada más que entre estos tres personajes el único que puede hablar es el gato. El narrador o el personaje principal, como quieran decir, no cuenta mucho sobre él. Solo cuenta todo lo que va sucediendo a través de la historia, pero se puede notar un poco de seriedad en su escritura. Principalmente lo recomiendo para niños pequeños, ya que puede dar unas buenas lecciones de vida y puede infunde mucho en los valores. Así que yo creo que aquí terminaría esta pequeña reseña. Espero que les haya agradado. Si es así, por favor pero se pongan 10. Y nada más. No se burlen, chicos. Cuídense mucho. Nos vemos. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!